La number five Mira, mira Pa' mis serpientes de que no sean Una carta preciosa Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvidé todo el amor que me diste Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa cuando me conociste Aún recuerdo las cosas bonitas que dijiste He venido al corazón abierto Rumba pa' resucitar los muertos O a que escupas tu dulce veneno O a que muerdas esta lengua mi mamba negra He venido a saborear tu cuerpo Nunca me ha llamado deseo He venido a romper tus huesos Al perecer y derrumbas to' mi mamba negra Te he buscado en esta jungla de cristal Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvidé todo el amor que me diste Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa cuando me conociste Aún recuerdo las cosas bonitas que dijiste Y la papa Sabor Manigüera Y la pido He venido a corazón abierto Rumba pa' resucitar los muertos O a que escupas tu dulce veneno O a que muerdas esta lengua mi mamba negra He venido a saborear tu cuerpo Nunca me ha llamado deseo He venido a romper tus huesos Al perecer el rumbatón mi mamba negra Te he buscado en esta jungla de cristal Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvides todo el amor que me di este Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa cuando me conociste Aún recuerdo las cosas bonitas que dijiste Te puedo dar aquello que me pediste No olvides todo el amor que me di este Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Ya la viste una sonrisa cuando me conociste André por lo de las cosas bonitas que dijiste André por lo de las cosas bonitas que dijiste André por lo de las cosas bonitas que dijiste André por lo de las cosas bonitas que dijiste André por lo de las cosas bonitas que dijiste ¡Ecoa! ¡Ecoa! ¡Ay! 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 ¡Ay!